... Amigos de Zona Country, tenemos el orgullo de estar en el Dioxa Rodeo Fest en su segunda edición y qué mejor que con uno de los grandes exponentes de México, de Chihuahua, el Pollo Cowboy y su hijo Irving. Y queremos que nos cuente para Zona Country la expectativa que tiene para el show de él y para el día sábado y domingo, sobre todo el evento y todas las actividades en el segundo Dioxa Rodeo Fest. Mira pues, en realidad mi expectativa siempre va a ser la mejor porque ya anteriormente tuve la oportunidad de estar aquí, gracias a Dios. La gente es maravillosa, igual sin ofender a ustedes que son excelentes personas, Zona Country que siempre ha estado al pendiente y pues la verdad yo espero lo mejor lo mejor y sé que va a ser un gran espectáculo tanto de los jinetes que vienen internacionales, de otros artistas y del Pollo. Ok, Irving, unas palabras nada más para Zona Country. Pues ahorita y mañana vamos a estar dando lo mejor y es un gusto estar aquí con todos internacionalmente y todo. Un orgullo para Zona Country tener artistas desde México, así que lo mejor para ustedes. Viní La Roca desde Oxapampa, nos vemos dentro de un rato. Gracias. 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 Gracias.